hola amigos bienvenidos al primer vídeo del 2020 hoy quiero compartir las tendencias colores muebles y lo que se estará usando para decorar nuestros hogares así que quédate viendo el vídeo hasta el final si tú eres nuevo bienvenido yo soy sandy así que vamos a comenzar antes de comenzar quería responderles a una pregunta que me hacen mucho aquí en el canal y es sandy quién define las tendencias en decoración de casas y la verdad es que las tendencias de decoración no es que se las hayan inventado sino que los especialistas y estudiados en esta materia estudian durante un año el comportamiento de lo que adquieren las personas y sobre todo las generaciones nuevas porque como ustedes saben con el nuevo año vienen nuevos proyectos nuevas metas nuevos estilos y sobre todo muchas ideas y las generaciones tienen otros gustos diferentes y de allí surgen nuevos estilos otra cosa amigos que quería que quedara bien clara es que no porque algo esté de moda tenemos que adquirirlo inmediatamente o por el contrario si está fuera de moda tenemos que regalarlo o botarlo no nos lo tomemos tan literal porque muchas de estas tendencias ya vienen de años pasados se va a estar usando muchísimas cosas y aquí yo te aseguro que tú tienes muchas de esas porque hay muchos estilos que se siguen usando todavía así es de que vamos a comenzar ahora amigos vamos a ir con la tendencia para este 2020 vamos a comenzar con las decoraciones de los años 80 regresan en tendencia para este año los diseñadores de muebles y decoraciones se inspiraron en las siluetas y figuras en los sofás si ustedes recuerdan en aquella época los sofás eran con líneas curviadas y también las decoraciones los floreros los candelabros que tenían también las figuras así lámparas que eran también en alguna forma un poco redondeada y curviada van a estar muy de moda para este 2020 como un poco más también va a estar muy en el acento 20 que es así como alguna decoración como desgastadita como viejita pero no más como dos o tres accesorios en realidad no toda la decoración sino que se va a estar usando como algo moderno como con algo 20 otro estilo que está muy in son las decoraciones de estilo milenial los milenios son aquellos nacidos entre los 80 y 90 pero aunque tú no seas milenial puedes adquirir muchas de estas ideas las decoraciones son tradicionales usando elementos clásicos alfombras de fibras naturales muebles modernos y de líneas rectas por el contrario al de los años 80 a ellos les gusta todas las figuras que sean como más rectas y también les gusta el minimalismo un estilo que ya venía desde el año pasado es usar muebles de mimbre y ratán estos envuelven un look muy fresco ya sea en las sillas en las mesas en lámparas también en las canastas que se usan a un lado de los muebles esto dará un balance perfecto entre lo moderno y tradicional algo también amigos que cobran más fuerza cada día es decorar con cosas viejas y mezclarlas con cosas nuevas algo amigos que va a estar aún en esta temporada de decoración es la perfección las personas están optando por piezas desgastadas que tengan imperfecciones que sean viejas de muchísimos años sin importarles pequeños rasguños en los muebles o envases o en piedras que estén así como con grietas o que tengan más de 100 años algo que estará muy de moda es usar el papel tapiz del piso al techo de un mismo estampado asimismo como en el mueble me parece un poco curioso porque se pierde la figura en realidad del mueble pero esto le dará añadirá más drama y estilo a las personas que les gusta esto el estilo de diseño industrial va a estar fuera definitivamente porque han llegado a la conclusión de que el mundo es lo suficiente por lo que se está construyendo de la empresa el estilo de diseño industrial va a estar fuera definitivamente duro y frío en estos días por eso la gente está buscando cosas que los nutra y envuelva y sean más acogedores sus espacios y no tan fríos seguimos con el estilo farmhouse este estilo recobra cada vez más popularidad va a estar de moda no se me preocupen este estilo sigue en tendencia pero cada vez es un estilo farmhouse más moderno otro de los estilos que sigue muy en tendencia es el estilo mid-century que nació a mediados del siglo 20 y también el mid-century moderno que se destaca por líneas simples maderas naturales formas geométricas y contacto con la naturaleza a mí me encanta también este estilo porque es muy elegante algo que va a estar fuera de tendencia y yo sé que a muchos les gusta son los muebles con espejo que tienen todos los espejitos por los lados por arriba esto ha ido en decadencia pero si puedes usar accesorios o decoraciones para tu hogar que tengan espejo para tener un acabado traslúcido más actual puedes usarlos en lámparas en accesorios o cualquier otra decoración para tu hogar otra cosa muy bien es usar las plantas naturales o reales y está fuera de moda las plantas artificiales ahora amigos vamos a seguir con los colores de moda del 2020 va a estar muy bien los colores tierra tonos en color café vino verde olivo y amarillo volverán a la moda dos colores que siguen de moda yo se los había dicho el año pasado en las tendencias de decoración yo les dejo ese vídeo aquí abajo por si ustedes lo quieren ir a ver pero estos dos colores que son el blanco y el negro siguen en tendencia para este año son la pareja perfecta porque añaden el carácter a un espacio ya sea en los cojines en los muebles o en el piso y bueno para que no va a que no va a que no soy estar fuera de moda el gris sobre gris por ejemplo la pared gris oscura el mueble gris la mesita gris que venía de usándose desde los 2010 pero por el contrario ahora se puedes usar el color gris pero no en toda la habitación sino en un solo accesorio o en un solo mueble para aquellas personas que les gustan los colores claros el blanco el cremita el beige el color hueso no se me preocupen porque esto sigue en tendencia estos colores blancos han sido grandes colores de moda como el blanco sobre el blanco aunque muchos diseñadores dicen que está pasado de moda que es aburrido otros dicen que es un color clásico elegante limpio y combinado va a estar muy bien el color blush o color rosa cada día ha sido más popular desde el 2016 que fue cuando empezaron a sacarlo lo hace los espacios más modernos y más chicas no no ahora sí amigos les voy a revelar el color del año según el instituto pantón anunciaron que el color del año es el azul clásico o también el azul marino lo puedes usar en cojines en decoraciones en las paredes e incluso en los gabinetes de la cocina están muy de moda ponerles color a las cocinas en tonos verdes también pero sobre todo en este que es el color del año y por último amigos vamos con las tendencias de los baños va a estar muy bien las tazas flotantes que son aquellas que van solamente pegadas en la pared esto los hará más cómodos más modernos más fácil de limpiarlos y mantenerlos también se seguirán usando las terminaciones con terrazo seguirá muy de moda el mármol y también se usarán duchas tinas y baños abiertos o con tan solo una puerta de cristal las terminaciones también en concreto le darán un look más clásico también los azulejos y ponerle luces modernas bonitas a los baños bueno amigos espero que le hayan gustado mucho las ideas así es de que nos veremos en el siguiente vídeo recuerda regalarme un like antes de irte bendiciones a todos chao